Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal Paz Mundial, donde buscamos soluciones reales a los problemas más urgentes que enfrentan nuestras sociedades. Hoy vamos a hablar sobre un tema crucial que está generando protestas en las calles de Argentina, el conflicto entre el gobierno de Javier Milei, las universidades públicas, los jubilados, y la creciente pobreza y desigualdad. Analizaremos el contexto actual, los problemas más graves y, por supuesto, las posibles soluciones. Argentina se encuentra en un punto crítico, con múltiples sectores de la sociedad movilizándose para expresar su descontento. Las universidades públicas han sido uno de los focos principales de las protestas, debido a los recortes presupuestarios impuestos por el gobierno de Javier Milei. Estudiantes y docentes han salido a las calles para exigir una mejor financiación y condiciones de estudio dignas. Estos recortes no solo afectan la calidad educativa, sino también el acceso equitativo de miles de jóvenes que dependen de la educación pública para avanzar en su formación. A esto se suma la crisis de los jubilados, quienes están viendo cómo sus pensiones se diluyen en un contexto de inflación galopante. Las políticas económicas que favorecen la reducción del déficit fiscal y los intentos de privatización están afectando gravemente a los sectores más vulnerables. Los recortes en subsidios y ayudas sociales han incrementado la pobreza, que actualmente afecta a más del 52% de la población. El gobierno de Javier Milei ha promovido una serie de reformas económicas que buscan sanear la economía, como la dolarización, la reducción del gasto público y la privatización de empresas estatales. Sin embargo, muchas de estas medidas han generado descontento. Aunque Milei plantea la reducción del déficit como una prioridad, en la práctica, el endeudamiento externo sigue siendo un recurso clave, repitiendo errores del pasado. Además, las privatizaciones de sectores estratégicos como los recursos naturales benefician a unos pocos actores económicos, mientras que el grueso de la población sigue sin acceso a empleos de calidad. El problema radica en que, aunque estas medidas buscan atraer inversión extranjera y estabilizar la economía, la brecha entre ricos y pobres se ha ampliado, afectando a quienes menos tienen. Las ventas de recursos y la concesión de áreas estratégicas no están generando el desarrollo que prometen. El empleo sigue siendo insuficiente y los salarios no logran compensar el aumento del costo de vida. Errores pasados y continuidad de la corrupción. No podemos ignorar que esta situación de crisis es el resultado de décadas de malas gestiones, tanto del gobierno actual como de las administraciones anteriores. El kirchnerismo, que gobernó antes de la llegada de Milei, también dejó una herencia complicada, con altos niveles de endeudamiento, inflación y casos de corrupción que erosionaron la confianza pública. Escándalos como las fiestas ilegales de Alberto Fernández durante la pandemia, sumados a la corrupción de figuras clave de distintos gobiernos, han creado un clima de escepticismo generalizado hacia la política. Los recientes casos de corrupción en las filas de la libertad avanza, como las denuncias por tráfico de personas y otros delitos graves, refuerzan la idea de que ningún partido está libre de culpa. La política argentina parece estar atrapada en un ciclo donde el poder se utiliza para favorecer a los amigos y aliados en lugar de beneficiar al pueblo. Propuestas de solución. Frente a esta situación tan grave, ¿qué podemos hacer? Aquí en Paz Mundial, creemos que es posible ofrecer soluciones basadas en la transparencia, la participación ciudadana, y un enfoque más justo y equitativo en la distribución de recursos. A continuación, algunas ideas que podrían ser parte de la solución. Transparencia total en la política y la economía. Los políticos y jueces deberían ser elegidos por sorteo después de pasar exámenes rigurosos, como hemos propuesto en videos anteriores. Todo el proceso de toma de decisiones debe ser público y transmitido en vivo. Esto no solo reduciría la corrupción, sino que obligaría a los funcionarios a rendir cuentas constantemente. Una criptomoneda basada en el tiempo y las acciones. Crear una criptomoneda que recompense a las personas por su tiempo de vida y sus acciones positivas, podría transformar la economía global, promoviendo el bienestar colectivo sobre los intereses privados. Reforma educativa. En lugar de recortar presupuestos, debemos apostar por una educación de calidad que forme a los jóvenes para enfrentar los desafíos del futuro. La educación debe ser una prioridad y no un gasto prescindible. Participación ciudadana directa. Las decisiones importantes deben ser sometidas a plebiscito, permitiendo que el pueblo sea quien decida sobre cuestiones clave como las privatizaciones, el endeudamiento externo o las reformas constitucionales. Protección a los jubilados y vulnerables. La seguridad social debe ser reformada para que los jubilados no sigan perdiendo poder adquisitivo. Es fundamental garantizar pensiones dignas y que el ajuste no recaiga sobre los más vulnerables. Conclusión. Es un momento crítico para Argentina. Las políticas que se están implementando actualmente no solo no solucionan los problemas de fondo, sino que corren el riesgo de agravarlos. La única salida real a esta crisis es un cambio profundo en la forma en que se gestiona el país, basado en la transparencia, la participación ciudadana y una distribución más justa de los recursos. Las soluciones existen, pero requieren voluntad política y un compromiso real con el bienestar de la gente. Despedida. ¿Qué piensan ustedes sobre la situación actual en Argentina? Nos gustaría saber sus opiniones en los comentarios, tanto si viven en el país como si lo observan desde el extranjero. ¿Cómo ven la situación en sus países? Además, los invitamos a crear contenido por la paz y a pedir un alto a las guerras usando los hashtags, Hashpaz mundial y Hashpar en las guerras. Juntos podemos generar conciencia y buscar soluciones. No olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones para no perderse los próximos videos. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el siguiente video.